Se nos pide que seleccionemos las expresiones que son equivalentes a la suma 35 más 49, y 35 más 49 es igual a 84. Mirando todas las expresiones dadas, podemos evaluar estas dos formas. Podemos usar la propiedad distributiva o podemos seguir el orden de las operaciones. Para su revisión, la propiedad distributiva a menudo se refiere a como multiplicación a través de suma o resta. Por ejemplo, si tenemos dos veces una cantidad 5 más 3, para aplicar la propiedad distributiva, distribuimos los dos, lo que significa que multiplica los dos por ambos términos dentro del paréntesis, lo que nos da 2 por 5 más 2 por 3 del mismo modo, si tenemos una diferencia entre paréntesis. Si distribuimos los dos, tenemos 2 por 5 menos 2 por 3. Y aquí están los pasos para el orden de las operaciones. En este ejercicio, evaluaremos cada expresión dada, usando la propiedad distributiva y usando el orden de las operaciones. La primera expresión es 5 veces la cantidad 7 más 9. Usando la propiedad distributiva, distribuimos 5. Esto es igual a 5 veces 7 más 5 veces 9. Y ahora seguimos el orden de las operaciones. Entonces, multiplicamos antes de sumar. 5 por 7 es 35. Tenemos 35 más 5 por 9 es 45. De hecho, podemos detenernos aquí porque observe que esta suma, 35 más 45 no es equivalente a la suma 35 más 49. Pero, si encontramos la suma, 35 más 45 es 80. Vamos a evaluar esto nuevamente usando solo el orden de las operaciones. Tenemos 5 veces una cantidad 7 más 9. Siguiendo el orden de las operaciones, primero simplificamos dentro de los paréntesis. 7 más 9 es 16. Esto simplifica las 5 veces 16 que, por supuesto, también nos da 80. De cualquier manera, la primera expresión no es equivalente a la suma dada. La siguiente expresión es 7 veces una cantidad de 5 más 7. Aplicando la propiedad distributiva, distribuimos 7. La expresión dada es igual a 7 por 5 más 7 por 7. 7 por 5 es 35. Tenemos 35 más 7 por 7 es 49. Podemos detenernos aquí porque esta suma es la misma que la suma dada, 35 más 49, lo que significa que la expresión es equivalente a la suma dada. Pero, por supuesto, si encontramos la suma, 35 más 49 es 84. Nuevamente, intentemos esto usando el orden de las operaciones. Tenemos 7 veces una cantidad 5 más 7. Siguiendo el orden de las operaciones, primero simplificamos dentro de los paréntesis. 5 más 7 es 12. Esto se simplifica a 7 por 12, que es 84 lo que es equivalente a la suma dada. La siguiente expresión es 7 veces una cantidad 10 más 2. Aplicando la propiedad distributiva, distribuimos 7. Esto es igual a 7 veces 10 más 7 veces 2. 7 veces 10 es 70. Tenemos 70 más 7 veces 2 es 14. Observe que esta suma no es exactamente la misma que la suma dada, pero es equivalente porque 70 más 14 es 84, que es lo mismo que la suma de 35 y 49. Entonces, la tercera expresión es equivalente a la suma dada, y también mostraremos esto usando el orden de las operaciones. Tenemos 7 veces una cantidad de 10 más 2. Simplificando dentro de los paréntesis, 10 más 2 es 12, lo que nos da 7 veces 12, que es igual a 84. La siguiente expresión es 5 veces una cantidad 7 más 10. Aplicando la propiedad distributiva, distribuimos 5 que nos da 5 veces 7 más 5 veces 10, que es igual a 35 más 50. 35 más 50 no es equivalente a la suma de 35 más 49. 35 más 50 es igual a 85, no 84. Siguiendo el orden de las operaciones, nuevamente, primero simplificamos dentro de los paréntesis. 7 más 10 es 17. Esto simplifica 5 veces 17, que es igual a 85. Entonces, nuevamente, la cuarta expresión no es equivalente a la suma dada. Y para la última expresión, tenemos 7 veces una cantidad 7 más 5. Usando la propiedad distributiva, distribuimos 7. Esto es igual a 7 veces 7 más 7 veces 5. Lo que equivale a 49 más 35. Observe cómo 49 más 35 es equivalente a la suma 35 más 49 porque la suma es conmutativa. Es decir, si cambiamos el orden de los sumandos, la suma es la misma o la suma es equivalente. 49 más 35 es 84. Entonces, esta última expresión es equivalente a la suma dada. Usando el orden de las operaciones, simplificando dentro de los paréntesis, 7 más 5 es 12 se simplifica a 7 veces 12, que es igual a 84. Al hacer este tipo de problema, no necesitaríamos evaluar cada expresión usando ambos métodos, pero muestra dos formas de determinar si una expresión dada es equivalente a la suma dada. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias.